Que mi gente vean como tenemos de acá ya está blandito lo que es el whisky la zanahoria el chile verde y la cebolla que teníamos ya pues esto ya está bien manejable ustedes lo pueden ver ya está blandito y ahora va lo siguiente vamos a agregar lo que es el pollito vean aquí vamos a unirlo y pues vamos a moverlo para que vaya agarrando el saborcito del cubito que teníamos acá que pues acá lo que le hemos puesto la verdura era dos consomes de pollo le hemos puesto dos cucharadas de salsa de soya y unas dos cucharadas de aceite ahora vamos a incrementar lo que es el fuego porque esto lo hemos dejado que se ablande a fuego lento vean como vamos integrando todo lo que es el pollito allí dejamos que agarre su saborcito el saborcito de la verdura del juguito que tenemos ahí y ya ven ahorita vamos a integrar lo que es la carne porque la porque vamos a integrar la carne ya porque la carne ya va con su sabor esta carnita ya lleva su sabor allá no es necesario que ella va a decir vamos a decir que va a agarrar el saborcito de lo demás no al contrario ella le va a dar un sabor extra a lo que es todo lo que estamos revolviendo acá y ya pues vean los cortos que les voy a estar poniendo allí y van a ir viendo cómo va a quedar este rico chauvin de este domingo el cual hoy vamos a comer y como les dije vean acá yo solamente tengo una zanahoria un whisky un chile verde una cebolla y dos varitas de apio y vean cómo se ha hecho la cantidad de comida esta comida es abunda bastante entonces por eso es que yo les digo que no he utilizado solo unidades en este en este en esta receta pero si ustedes quieren hacer más pues solo tienen que incrementar lo que es la cantidad de material que vamos a hacer pero si les digo esta comida siempre abunda y pues acá solamente vamos a esperar que se agarre el saborcito el pollo le vamos a agregar un poquito más de salsa de soya y vamos a agregar lo que es la pasta del chauvin y ya por último cuando tengamos todo integrado porque esto si hay que moverlo hay que revolverlo para que se integre bien y agarre el saborcito luego le vamos a poner el brócoli solo le damos una revolcadita y con todo lo demás que tenemos y luego apagamos esto porque este chauvin ya estuvo lo podemos acompañar con unos pancitos con ajo unas tostadas con ajo y pues o simplemente pues solamente se come el solito porque pues lleva todo lo necesario para comerlo el sol hay gente que solamente lo ocupa el solito o con galletas saladas como quieran comerlo pero pues aquí les dejo este videito espero pues les haya gustado este apóyenme denle like compartan y suscribanse a mi canal miranda en acción ya les voy a estar poniendo como nos queda este sabroso chauvin así de que ahorita solamente de esperar pero bueno quizás para enseñarles vamos a integrar lo que es la pasta para que vean como se vean vamos a integrar lo que es la pastita del chauvin ahí vamos a integrar para que vean como la vamos a ir uniendo con nuestra mano la podemos ir como ay perdón porque no le estaba apuntando la olla ahí pero bueno me cuesta mucho porque pues con una mano trabajo prácticamente y le vamos a agregar más salcita de soya fíjense bien aquí vamos con la salsa de soya aquí esta salsa de soya tiene mucho que ver en esta receta porque es primordial hay que ir algunos ingredientes que si son bien primordiales en esto ahora vamos a ver empezamos a revolver hasta que esto se unifique totalmente y este chauvin nos va a quedar súper rico y ya van a ver y lo último como les digo lo que les vamos a agregar es el esta ramita verde que siempre se me olvida que es el no es el brócoli no no de brócoli no me acuerdo cómo se llama esta cosa dios mío siempre se me olvida y perdón pero le vamos a agregar lo que es esta cosita porque siempre se me olvida y perdón pero bueno aquí ya les dejo vean cómo se va integrando todo y pues esto ha quedado súper rico vieran cómo huele de rico y después ya ven pueden ver ahí que lleva la carnita va el pollito y todo lo demás que les había hecho en la presentación del vídeo largo por favor vean el vídeo largo hasta el final apóyenme que pues estaré haciendo un poquito más de recetas de lo que se viene pues ya viene diciembre vamos a enseñarles qué vamos a hacer cómo vamos a preparar unos panes con pollo cómo vamos a hacer una carnita asada o un lomo relleno ya vamos a ver qué pues quiere la familia para la cena navideña y pues acá les dejo ya terminé y prácticamente sólo espero agregarle lo que es esa cosita verdad que como les digo siempre se me olvida el nombre no increíble como que si fuera algo que es tan extraño pero siempre se me olvida pero le vamos a agregar las ramitas estas verdes y pues ya solamente revolvemos de la misma forma en la que estamos haciendo acá y como ustedes pueden ver no queda una consistencia masosa absolutamente nada bien suelto ha quedado todo vean cómo va y todo va suelto y pues sólo esperamos unos minutos y ya esta comida ya estuvo porque todo va súper blandito y súper rico aquí termino esta receta espero les haya gustado chao chaito y nos vemos en la próxima receta